Que lleno va, el operador me está cobrando de más Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mis papás con ganas de pelear Oye entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo a la calle, no hay con quien hablar Miro a todas partes y no sé qué buscar Tal vez necesite un toque mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar